Ahora quisiera llamar al señor Juan Carlos Tapia, quien quiere dar unas palabras en nombre de la familia Tapia. Buenas tardes. Eso que acaba de leer el compañero es la historia íntima de Rosmery. Porque el título de la obra es, y era lo que nadie creía, esa es la historia de Rosmery. Desde niña. Ella fue una niña muy enfermiza y superó todo. Yo quiero hablar un poco del nombre de la familia. Porque yo tengo que decir que una de las familias más unidas es la familia Rodríguez. Nosotros somos Tapia Rodríguez, pero aquí hay Río Rodríguez y Espino Rodríguez. Nuestra madre, la familia de nuestra madre fue una mujer que nos unió a toda la familia. Tapia lo mejor, nada más que estoy yo. Pero los Rodríguez están todos. Siempre han estado los Rodríguez juntos. Yo pido un aplauso para los Rodríguez. Ahí incluyo, ahí incluyo hasta mi mujer, que es Rosa de Tapia Rodríguez. A Carmencita. Pero yo lo que quería compartir con ustedes es que Rosmery es la hermana más chica, junto con Marisela, porque ella es melliza, con otra hermana. Pero ya esas chiquititas ya llegan a la categoría de cagalitrocitas. Sí, sí, porque son las chiquitas, pero ya tienen sus añitos. Pero Rosmery tiene una virtud como escritora que ha demostrado, y esto los que escriben, los que están aquí y escriben, saben que es el secreto del éxito para escribir. No tienes que ser el mejor escritor. No tienes que ser el más erudito para escribir. Tienes que tener el talento para captar al lector desde las primeras páginas. Y eso lo heredó Rosmery. Rosmery lo sacó. Rosmery, en todas las novelas, a la página décima, tú no puedes dejar de leerla. Esta novela última, a mí me volvió loco las primeras 20 páginas, porque habían cuatro historias simultáneas de la periodista, del hijo de la periodista, del dueño del periódico, del tipo que gustaba. Era un enredo. Y te pesca. Y muchas veces nosotros, cuando abrimos un libro y lo abandonamos, en la página 30 o 40, no es porque nosotros seamos perezosos, sino porque el autor es un desastre. Ni más ni menos, el autor tiene que pescar en las primeras páginas. Y Rosmery tiene eso. Rosmery, todas las obras, te pesca en las primeras 10, 15 páginas. Y por eso es la autora que más libros ha vendido en los últimos años en Panamá. No será la mejor, no será la más erudita, pero es la que te pesca. Y ese es el secreto del éxito de un escritor. Yo quiero terminar porque Rosmery dedicó gran parte de un año en escribir la historia de mi madre. Vida de compromiso, que yo estoy seguro que muchos aquí la leyeron. Y muchos que sin ser familiares de ustedes, Rosa Rodríguez de Tapia, se emocionaron, imagínense cómo nos podemos haber emocionado nosotros. Yo sentía a mi madre viva en la obra de Rosmery. Porque Rosa Rodríguez de Tapia fue un ejemplo de mujer, como maestra, como persona, como madre, como tía. Era la tía alcahueta de todos los sobrinos. ¿Tú te acuerdas, Bruni Irma? Ustedes se acuerdan, se le podían echar todas las historias a mi mamá, ella escuchaba y no juzgaba, aconsejaba. Esa era Rosa Rodríguez de Tapia. Y yo, en nombre de la familia, quiero agradecerte, Rosmery, que nos hiciste sentir vivas a nuestra madre. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.